Una mujer denuncia que en un centro médico ubicado en el municipio de Soacha fue abusada por parte de un médico al momento de realizarle un tacto vaginal. Y las únicas palabras que le utiliza era que sí, así sí. Yo le decía, sí, pues ahí me duele, me duele mucho donde usted me está tocando. Y lleva sus dedos hacia la parte izquierda y me decía, ahí te estoy estimulando. Indica que en ese momento el médico le solicitó realizar una prueba de embarazo, pero aclarando que él mismo la iba a realizar a través de una serie de revisiones y más tactos. Se retira el guante, me pone una mano sobre mi estómago y la otra la deja caer sobre la parte de mis partes íntimas. También relata que al estar en la consulta, el médico empezó a hacer comentarios obscenos y subidos de tono. Una cirugía cuesta 20 millones de pesos y su esposo siendo guarda de seguridad, al no le va a alcanzar todo ese dinero para pagarle a usted una cirugía. Más bien guárdeme ese utero a mí que yo a usted sí la premio. Yo quedé en shock. Asimismo, afirma que no sería la única víctima de este doctor. Por su parte, el hospital donde sucedió el presunto abuso indica que el médico fue apartado del caraco. Como medida preventiva, hemos suspendido el contrato del profesional involucrado mientras avanzan las investigaciones judiciales e internas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.